Los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos una vez más. Acá estamos abriendo una semana, abriendo una nueva Trasnoche Paranormal, juntos y en vivo, para toda la Argentina. Juntos y con este hashtag, numeral, atención, es corto, como les gusta a todos para tuitear más, numeral susto night. Hoy usamos numeral susto night. Night es N-A-I-T. Numeral susto night. Bienvenidos a todos a reportarse en qué barrio, en qué pueblo, en qué localidad, en qué provincia nos estás escuchando esta noche. Hola Héctor, hola Manuel, hola May, los escucho desde numeral susto night. Fotos de televisores apagados. Fotos de radios encendidas, como siempre a esta hora, se apaga todo menos la radio y por eso te invitamos a mostrarlo. Con una foto de la tele muteada o apagada. Con una foto de la radio encendida, en Radio City o en alguna de las radios que nos pone al aire en el interior. Fotos de la computadora, si aquellos nos están escuchando online como vos y querés ser parte de esa foto, hacelo ahora. Capturas de pantalla, el teléfono, si nos escuchás por alguna app. Contanos y mostranos todo. Numeral susto night. Numeral susto night. Es un programa fuerte porque el programa de hoy tiene muchas historias, todas reales. En este programa vamos a compartir la experiencia paranormal de la familia Calabró. Lo contó la semana pasada Marina Calabró en un programa de televisión. La experiencia tiene que ver con la muerte de su papá, el reconocido actor cómico Juan Carlos Calabró. Y algo que ocurrió después de su fallecimiento. Un hecho que no tiene explicación lógica y que obviamente, para los amantes de lo sobrenatural, lo místico y lo paranormal, es una prueba de que hay algo más después de la muerte. Es una prueba de que la muerte no existe y que simplemente la persona está en otro lugar, pero que sigue existiendo. Y que no solamente sigue existiendo, sino que se puede seguir comunicando. Hoy vas a escuchar en primera persona la experiencia paranormal de la familia Calabró. Pero además, nos vamos a meter con otro tema fuerte, que viene desde Ecuador. En nuestra historia paranormal internacional con María José Roballo. Y las historias de la compañía de Quito. ¿De qué se trata? Quédate. En un rato sos protagonista. Este programa tiene una historia central estreno. La de hoy se titula Cadenas Sangrientas. Es una historia real. Y te lo digo porque cuando termine la historia, te voy a contar cómo haces para googlear y encontrar datos reales de la historia que vas a escuchar hoy en vivo. Este programa también tiene a Mai Martorelli con la gente sombra. ¿Lo escuchaste nombrar seguramente qué es, quiénes son, cuál es la verdad? Hola Mai, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenida. Un placer nuevamente estar aquí. Especial. Sí, tenemos todo sobre la gente sombra. Vamos a repasar los diferentes tipos de apariciones que hay. Vamos a repasar cómo la percibimos. Quienes lo hemos percibido alguna vez. ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es la mirada de la ciencia? ¿Cuál es la posible interpretación? Son gentes sombra. La mitad, perdón, la verdad detrás del mito. Si vos estás ahí y querés aportar tu contenido, numeral susto night. Numeral susto night. Con fotos, con preguntas, con lo que quieras ser parte. Numeral susto night. Te doy las redes. Arroba Héctor Locutor. Seguime en Twitter. Arroba Héctor Locutor. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Él es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en la República Argentina. Es obispo luterano, exorcista, demonólogo. Lo voy a presentar y él nos va a contar de qué va a hablar hoy. Estoy hablando de nuestro compañero, Manuel Acuña. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, May. Encantado de estar con ustedes. Padre obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Episamos, ¿qué dijiste? Regios profesionales. Sí, señor. Así es. Bueno, bienvenido, Manuel. Gracias por estar una vez más. Gracias a vos siempre por tu delicadeza, por tu presentación, Héctor. Bueno, el tema que trajiste no lo quise mencionar. Lo tengo escrito, pero lo vas a saber explicar mejor vos. Porque tiene, por un lado, varios condimentos, ¿no? El más importante, el condimento de la verdad. Pero también tiene un condimento de ficción que mucha gente va a llegar a interesarse por estos protagonistas de los que vos vas a hablar en función de alguna película que hayan visto. Así es, y muy famosas. Dos películas muy famosas que tienen tres personajes inspiradores de ellas. Y detrás, un sacerdote. Un sacerdote que, de repente, estuvo en las sombras de los comentarios de estas películas. Nadie se preguntó, vamos al punto, ¿quién formó a los Warren? ¿Con qué sacerdote trabajaron? ¿Quién los formó? Hablamos del señor Warren y Lorraine Warren que le sobrevive. Perdona, que los conocen muchos por las películas, ¿no? Pero hay que hacer la aclaración que existieron, que existen. Ella sobrevive, Lorraine Warren, una parapsicóloga, ¿verdad? Su esposo también lo fue. Lo sabemos por las películas del Conjuro. ¿Está bien? Y bueno, allí, durante mucho tiempo investigué, se los contaba a ustedes dos, lo que es la formación de ellos, de dónde provenían, cuál era el sacerdote que les había ayudado. Y después, otra película que tiene como protagonista a un policía. Este policía es el que aparece hacia el final de la película con una imagen de él, que es además de monólogo, que ha vivido más de una experiencia fuerte en la comisaría y que inspiró la película Líbranos del mal. Este policía es el protagonista de esa película, Líbranos del mal. Exactamente. Pero este policía existe en la vida real. Actualmente. Está vivo. Es un demonólogo. Ustedes vieron la película, si me permitís, voy a romper el hielo, con el tráiler de esta película, Líbranos del mal. A ver. Está en español, de España, pero, obviamente, para que puedan entender, sobre todo los que no manejan inglés, pero escuchen, los que no vieron la película, ¿de qué trata? Si la viste, ya tenés el argumento en la cabeza, ¿no? Pero, en función de este policía, que como dice Acuña, existe y que es además de monólogo, Líbranos del mal es la película y escuchá el tráiler, suban el volumen. El exorcismo tiene seis fases. Presencia. Falsedad. Quiebra. Voz. Choque. Y expulsión. Durante cada fase harás exactamente lo que yo te diga y nada más. No hables, no escuches, simplemente lee y reza. ¿Entendido? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Espíritu sin furia, hostis de fa. Y líbranos del mal. Prepárate. ¿Para qué? Bueno, el tráiler ya es terrible, solamente con escuchar las voces te genera la angustia, la tensión que tiene la película, porque la película es fuerte también. Y además habla de las fases, bien recordarás esto, tal y como nosotros las mencionamos. De un exorcismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un asesor detrás y para este policía, para este sargento que se encontró con esta situación en la vida real, yo tuve acceso al momento en que se le acerca al sacerdote el informe de algo que estaba pasando en la comisaría a esa hora. En el mismo momento. En el mismo momento, pero en la vida real te digo. Hasta ahora no he dado el nombre de ese padre, pero estamos hablando de que estos titanes que aparecen en el cine, que verdaderamente se han enfrentado con el mal, como la familia, el matrimonio Warren, Lorraine Warren especialmente, y este sargento de la policía, que ya diremos quién es, estas personas tienen un mismo maestro, un mismo mentor. Y esta información que nos estás dando, viene acompañada de un audio, de unos audios. Así es. Para certificar lo cierto, lo verás, de lo que te he traído a tu mesa. Bueno, quédense con nosotros. Estamos en vivo. Usamos numeral Susto Night. Numeral Susto Night. Bienvenidos a todos a reportarse en qué lugar de la Argentina están con nosotros. Numeral Susto Night. Queremos verlos. Queremos ver familias reunidas alrededor del parlante de la radio. Queremos ver laburantes nocturnos, aquellos que tomaron el turno recién y que le van a pegar durante toda la madrugada. Queremos verte a vos. Arriba del auto, del remis, del taxi, arriba del colectivo, del camión o donde estés. Numeral Susto Night. Numeral Susto Night. Y quiero decir que así como en esta película del tren que has pasado, estos actores están mostrando lo que sucedió en esa comisaría, que es lo que inspira la vocación demonológica de nuestro personaje en la vida real del sargento de policía, tenemos que decir también que vamos a escuchar la voz de él mismo hace muy poquito, en el 2016. Después de la película. Material exclusivo, programas como dice Manuel de colección, el WhatsApp que ya lo abrimos, para vos. Si querés salir al aire y contar en vivo tu historia paranormal, 11 27 84 107 3. Escribí la palabra vivo, dos puntos, titula tu historia, contanos en tres líneas de qué se trata la historia que querés relatar en vivo y te llamamos nosotros a vos, no gastás. Solo envía un WhatsApp, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Pero si querés relatar vos la historia en un audio de WhatsApp, al mismo número, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3 el WhatsApp. Hay que agradecérselo a la gente de Claro, que con los planes América desde 4 gigas, podés seguir conectado desde cualquier parte de América, como si estuvieras en Argentina. Gracias a Claro, y gracias a vos, que estás del otro lado. Ese vos, ahora es Francis, que estás en vivo. Hola Francis, buenas noches. Buenas noches Héctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Gracias por animarte a vos, yo te digo a vos gracias. Bueno, les paso a contar, esto me pasa, ahora ya no me pasa, gracias a Dios, el tema de la parálisis del sueño. Siempre me pasa el tema de la parálisis del sueño, y yo sé que, si bien dice lo científico que es el tema de que el cerebro se queda sin aire, una vez me pasó de estar durmiendo y siempre me despertaba como a las 3 de la mañana, con esto de la parálisis del sueño, y esa vez no me desperté, sí sucedió de que me desperté en otra habitación. Cuando entro a mirar, la habitación era la habitación de un amigo, un amigo que se llama Rodrigo, y lo veía que tenía como dos cosas negras arriba de él, como que no lo dejaban respirar o moverse. Entonces, ahí es como que yo me paralicé igual, me miraron y enseguida entré a rezar, entré a rezar, entré a rezar, entré a rezar, pidiendo que lo dejen, que lo suelten. Esto ahora ha sido, no sé cuánto tiempo habrá sido, pero era muy feo, me sentía muy mal, y después de que lo dejaron me desperté en mi cama, obviamente, en mi cuarto. Escribí todo porque no le iba a hablar esa hora, eran más o menos las 3 y media, mi amigo. Y al otro día le hablo y le digo, che, me pasó de esto. Me dice, vos sabés que yo anoche tuve paralices del sueño, o sea, diciendo. Y después me ha pasado de volver a tener paralices del sueño, ver cosas así. Pero esa vez fue fuerte porque yo me desperté en el cuarto de mi amigo y veía que habían dos cosas negras arriba de él. No sabía, nunca supe qué era. Entonces de ahí me quedó la duda si el parálisis del sueño es lo que dicen los científicos, o si hay otra cosa. Bueno, es interesante porque es la primera vez que escuchamos a alguien en vivo, relatando, también en primera persona, y minuto a minuto, cómo se va desarrollando esa parálisis del sueño. Qué mejor que Acuña, que te dé una respuesta. Francis Manuel, lo escuchaste atentamente. Sí, por supuesto. Buenas noches, Francis. Encantado de saludarte. Buenas noches, padre. Encantado. Muy bien. Bueno, podemos hablar hasta de lo que Maya había enseñado la otra vez de viajes astrales, no solamente de un tema de la... Que también está bueno decir que un viaje astral puede ser involuntario. Exactamente. Y hay que remarcar que no hay que buscarlos. Bien. No hay que buscarlos, no hay que jugar a eso. O sea, uno no tiene por qué salir a buscarlo para practicarlo, pero sí tiene que saber que puede ser, entre comillas, víctima de un viaje astral de manera involuntaria. Exactamente. Y por supuesto, como son amigos, todo eso también tiene que ver porque hay energías que se atraen, y todo ello hace que aparezca en el espacio conocido del amigo. Gracias a Dios, porque si no podría estar en cualquier otro espacio y siempre hablamos que el mundo intermedio es lo más peligroso. Termina estando contenido de alguna forma. De alguna manera sí. Y eso es bueno. Viaje astral unido a la parálisis del sueño. No hay que alarmarse, no dormirse nunca pensando que puede volver a pasar o que va a ser algo extraño. Podemos simplemente tomarlo como una circunstancia de ese instante que no se va a volver costumbre para nada. El hecho de estar en un lugar, como decimos, de afectos, que lo contuvo, lo libró, sí, de otros peligros que hay en el mundo espiritual, como es el mundo intermedio, el mundo de larvas y demás, que él no ha tocado. Así que acá no hay ninguna enfermedad. Esto no tiene ninguna consecuencia. No, para nada. Fue solamente un testigo. Absolutamente. Bueno, Francis, gracias, loco, por contarlo. Gracias, César. Gracias a todos y siempre escuchan la radio. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao. Chao, querido. Francis, para romper el hielo, para abrir la noche, con una experiencia que estuvo buena porque hay mucha gente que vive la parálisis del sueño y no sabe ni siquiera explicar lo que vivió, ¿no? No, y además el tema del viaje astral, como lo hemos visto, escuchado también en lo que May enseñaba, es más común que lo que se supone. Eso sí, no hay que inducirlo, porque los viajes astrales también son practicados por la magia negra, ¿sabías, Héctor? No. Hay muchos viajes astrales que... ¿Nos mandan un enviado, digamos? Exactamente. Lo producen. Hay una doctora inglesa, la doctora Brown, que luego hasta fue internada ella misma por escribir estas cosas, que comenta el relato del viaje astral de un grupo, de una secta satánica hacia una casa. Y allí el efecto negativo de eso sobre las propias personas que lo estaban desarrollando, ese viaje astral, al encuentro con espíritus protectores de la familia ángeles, produjo que varias de esas personas se murieran, no pudieran volver al cuerpo. ¡Qué locura! Sí, sí, eso sucedió. Ahí tenés la consecuencia, ¿no? Lo que hablamos siempre, que por eso no es un juego. No es un juego, no hay que... Y la nueva era, que parece colocarlo todo en el marco de los colorcitos y el romanticismo, muchas veces también arriesga esto. No hay que hacerlo. No hay que pensar que porque uno tenga... Que hacer un viaje astral es una virtud, que porque uno tenga un viaje astral, una experiencia de viaje astral, es más espiritual. Nada tiene que ver la espiritualidad con esta práctica. Estamos en vivo. Usamos en Twitter numeral sustonight. Numeral sustonight. Y estamos también contentos porque se viene el 4 de septiembre la segunda y última función de mirada mística en el teatro. Es en el Teatro La Comedia. Anda agendando, toma nota. Martes 4 de septiembre, 7 de la tarde. Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Segunda y última función. La primera fue el 7 de agosto. Si estuviste el 7 y querés repetir, bienvenido sea, porque vas a ver un espectáculo distinto. Si no estuviste el 7 y querés ver, va a ser como una especie de debut para vos, bienvenido seas también. Las entradas están a la venta en Platea.net. Están volando, no te lo dejes para la última semana. www.plateanet.com www.plateanet.com Te metés ahora, buscás en la lupa Mirada Mística y ya tenés toda la información del espectáculo, incluso el botón para poder comprar la entrada. Hacé algo distinto por vos y vas a recibir un resultado distinto, si es que todavía no viniste. Sí, señor. Algo distinto, nuevo, bueno y mejor. Una gran usina de luz hemos vivido como experiencia, todos los que estuvimos allí, con todos los amigos. Bueno, y este es el último que hacemos aquí en Buenos Aires porque queremos ir a saludar, estrechar la mano, darle el abrazo de luz a toda la gente del interior del país. Sí, señor. www.plateanet.com Te doy un teléfono. 52 36 3000 5 2 3 6 3 0 0 0 0 Te doy también la opción de ir directamente a la boletería Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires, mañana o cualquier día de semana, de 11 de la mañana a 8 de la noche, boletería abierta, la entrada tiene precio popular, podés pagarla en efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito e incluso hay promociones del tipo 2x1, por ejemplo, con los socios del Club La Nación, Manuel. Y además, a mí me encantó el otro día, alguien que sabe mucho de teatro, que dijo, y bueno, pero esto no es una obra de teatro, esto no es televisión, él sabiendo tanto de teatro, una persona con la que estábamos entrevistándonos con Héctor, dijo, esto es algo totalmente distinto, acá, que es una charla, no, tampoco es solo una charla, es todo y un poco más. A mí me encantó que no lo pudiera clasificar, porque fue algo diferente, va a ser algo diferente, y el que sale no es el mismo que entró. La platea del teatro La Comedia, el 7 de agosto pasado, estuvo llena. Eso, la verdad, nos llenó de orgullo. Subí algunas imágenes a las redes, para que ustedes vean también desde nuestro punto de vista, estaba llena la platea, queremos repetir, sabemos que va a pasar eso, que se va a llenar otra vez, por eso te decimos, no te quedes afuera, compra tu entrada lo antes posible, ¿no? Por supuesto, y date la oportunidad. Y hay muchos que preguntaban, a través del WhatsApp de la radio, dicen no tener tarjeta de crédito ni débito, ¿se puede comprar en todo caso la entrada en la puerta? Exactamente, pero lo que les decimos es, no te dejes para el último día ir a ese mismo día, porque tal vez no hay más localidades. Andá ya, al teatro Rodríguez Peña. 1062, es a la vuelta de Bonne Street, la galería en Santa Fe, de la avenida Santa Fe, digo, un lugar súper conocido para todos. Y los esperamos, porque es para toda la familia, ¿eh? Y es un buen plan, para los que laburan, bueno, ese día te pedís salir antes del laburo, si laburás de noche pedís entrar más tarde, o pedís el día completamente, porque vale la pena. La gente que nos escucha en el interior, que se quiere venir a Buenos Aires, o tal vez para esa fecha, 4 de septiembre va a estar acá, compre la entrada por internet, incluso no tiene ni que ir a buscar la entrada a la boletería, porque es todo súper cómodo, la compras por PlateaNet. Imprimís el ticket, y después directamente vas con ese papel. Y entras. Ya está. ¿Eh? Y ya está. Por eso digo, no sé tampoco si vamos a tener entradas para regalar esta vez. No sé. Por eso digo, hay que sacar la entrada y quedarse asegurado que vas a estar ahí, en una de las butacas del Teatro La Comedia. Y los esperamos, como decimos, es de la familia para la familia, y hecho en familia, para toda la familia paranormal. Sí, está bueno que digas lo de la familia. Muchos me preguntaban, ¿pueden ir chicos? Sí, obviamente, es un espectáculo apto para todo público. Por supuesto, y le damos las gracias a la gente de Efecto Cinema. Sí, señor. No, Mauro Trussell, Efecto Cinema, y tantos colaboradores de Mirada Mística. ¿Cómo que no? Y lo vas a escuchar a Ellapur también. Sí, señor. Oh, hay de todo, hay de todo. Hay de todo como en este programa, que tiene una historia central estreno. Esta es una historia real, no está escrita por Juan Pablo Martínez, porque es una historia real. Bueno. Y les propongo un adelanto, la historia se titula Cadenas Sangrientas. ¿Vamos a escuchar todo ahora? No, un adelanto solamente, de lo que va a pasar al final de este programa. Subí el volumen. Esta va a ser nuestra historia central estreno. Esta es la historia real de Cadenas Sangrientas. A Berta le gustaba contar historias y cuentos que se inventaba ella misma con mucha facilidad. Elizabeth era su mejor amiga, y se sentaba siempre a su lado en el colegio. Berta quería ser novelista y viajera. Berta y Elizabeth no querían saber nada de novios ni de chicos. Estaban siempre contándose secretos y preparando viajes por el mundo. Sobre todo, querían ir a China. Ya se habían leído una guía de viajes. Cuando seamos mayores, tenemos que ir a China. Le decía siempre Berta a su amiga preferida. Durante las clases, hablaban y hablaban, haciendo planes, aunque tenían que tener cuidado para que no las descubrieran. Seguramente se reirían de ellas. Con el dinero que iba a conseguir la chinita, las dos podrían vivir juntas y dedicarse a lo que quisieran. Berta hablaba chino, inglés, español, y estaba aprendiendo francés. Las dos amigas eran las mejores del colegio en todas las asignaturas. También les gustaba hacer travesuras y reírse. Las dos eran flacas y ágiles, y se subían a los árboles con suma facilidad. Un día, Berta le dijo a Elizabeth seriamente, después de pensarlo mucho, que tenía un secreto. Fue cuando cumplió 12 años y se quedaron solas después de la fiesta de cumpleaños. Eran casi las 12 de la noche y estaban sentadas en la escalera de su casa, muy juntas. Berta le dijo, Elizabeth, me gustaría que cuando fuésemos mayores te vinieses a vivir conmigo. En serio, cuando cumpla 18 voy a recibir la herencia de mi abuelo. Son bastantes casas, mucho dinero, pagarés, y esas cosas. Ah, y la casona grande. Solo un adelanto, chicos. Solo un adelanto. Ah, siempre igual. Y bueno. Eso tremendo. Solo un adelanto de la historia central, estreno de esta noche, cadenas sangrientas. Hay de todos. Pinta bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pinta bien y es terrible el final. Obviamente después les contaré cómo buscan la información real de esta historia, ¿no? Ah, buenísimo. Porque es un caso real. Ahí está. Un caso real. Numeral Susto Knight. Si estás ahí, si recién llegaste en Twitter, somos Numeral Susto Knight. Hoy vas a escuchar la experiencia paranormal de la familia Calabró. Acuña trae y va a revelar quién fue el exorcista que entrenó a los Warren y al policía de Líbranos del Mal con un material exclusivo. Vamos a compartir todo sobre la gente sombra y la verdad. Desde Ecuador, María José Roballo nos trae historias de la compañía de Quito. Y como te decíamos, cerraremos el programa con esta historia central estreno Cadenas Sangrientas. Les propongo descomprimir con una canción y darles la bienvenida formal a una nueva trasnoche paranormal. Bienvenidos. 7-3 11-27-84 10-7-3 Hola, Manuel, buenas noches. Quisiera contarte que una vez tuve una experiencia paseando en Formosa. Fui a la casa de mi hermano que tiene dos niños y fui junto con una nena mía y mi mamá y mi hermana y un sobrino más. Y bueno, fuimos a la casa, tuvimos ahí 15 días de vacaciones y tuve una experiencia que hoy en día siempre estoy pensando que podía haber sido. Sucede que estábamos en la pieza, yo me quedé cuidando a los nenes y mi hermana, mi mamá y mi hermano nos encontraban en la casa. Y yo estaba cuidándolo a ellos y en la pieza donde ellos duermen yo tiré unos colchones para que los nenes jueguen y en ese momento yo me encontraba parada en el pasillo de la puerta a la pieza y de golpe vi una sombra de una bola así oscura que pasó rápidamente entre y en los pies de los nenes. También pasó esa sombra oscura, una bola oscura y luego yo me quedé mirando que podía ser y me asombré porque lo vi bien, bien clarito. Y bueno, pasando al otro día yo le comenté a mi madre de lo que había visto y fue cerca del mediodía que nuevamente vi una bola oscura que pasó como yendo como saliendo para la puerta del patio y me sorprendí y le dije a mi madre que lo había visto muy bien claramente de nuevo y bueno, me asusté porque era algo que yo lo veía, nadie más que yo lo veía y bueno, era eso nomás la experiencia que quería contar. Gracias. Buenas noches, Héctor. Bueno, esto me pasó hace varios años atrás cuando hacía remos en Tigre en el puente Guasónambí. Estábamos remando en verano, era ya tarde, estaba atardeciendo. Cuando estamos pasando el puente Guasónambí vemos a un costado que había estaban gritando ruidos animales, entonces estábamos en un bote doble me paro para ver y así medio entre la oscuridad es como que me ven y me señalan y empiezan a hablar como en portugués. Entonces, bueno, yo agarro y le digo a mi compañero vámonos, vámonos, Roque y sentimos que como que nos estaban siguiendo empezamos a remar y al costado del río era todo era impenetrable porque habían autos tirados era todo boscoso muchos árboles caídos estaban esos arbustos que son unas hojas largas finitas como en estilo giret y se sentía como que que venían corriendo varias personas a la par nuestra y gritando nosotros veíamos veíamos y escuchábamos que se movía todos los arbustos pero no podíamos ver nada y hasta que agarramos y llegamos hasta el puente de la calle Liniers y ahí como que desapareció el ruido pero la verdad que esos momentos fueron espantosos porque era imposible imposible que una persona pueda correr por ahí eso actualmente es el camino de los remeros en Tigre bueno la verdad que no encontramos una explicación pero bueno soy Francisco de Pacheco hola buenas noches mi nombre es Adolfo estoy trabajando en San Martín soy vigilador bueno muy bueno el programa la verdad que la primera vez que lo escucho me atraparon bueno tengo dos historias cortas una fue cuando éramos chicos estábamos con mis hermanos jugando al juego de la copa en una de esas nos explica por qué se ve una imagen blanca en una de las piezas salimos todos corriendo y se quedó mi hermana en ese momento tenía seis años no sé de dónde sacó fuerzas y dio vuelta una mesa que creo que yo hoy con 38 años no la daría vuelta fue impresionante hasta el día de hoy no me olvido más de esa historia y la otra es que teníamos una casa en Villaluro y había una figura en una pared que era como si fuese de ladrillo una cosa así con polvo de ladrillo nosotros la lavábamos y se volvió a formar la misma figura en una cara era muy muy loco bueno muy bueno el programa y espero que pase mi nombre saludos quisiera contar que están pasando sucesos paranormales en mi casa de que mi hijo de tres años habla todas las tardes y a la tardecita cuando está cayendo el sol con su abuelo él nunca lo conoció resulta que van a ser unos 22 años que murió el abuelo y él dice que juega y se ría carcajada solo solo en la habitación como con nadie se ría carcajada solo juega y vos le preguntas que está haciendo y te dice que está jugando con el abuelo Miguel hola que tal me llamo Mijain yo soy de Cusco de Perú estando acá por temas laborales acá en Buenos Aires y bueno estoy escuchando por primera vez estoy escuchando por primera vez tu programa y es excelente te felicito por eso bueno contarte que en el tema de Parálisis de Sueños yo lo viví desde muy niño allá en Cusco primero era en mi casa que bueno todas las noches dormía y tenía miedo de dormir porque ya sabía que en un cierto tiempo que era dos o tres de la mañana entonces me tenía que algo me aplastaba me aplastaba gritaba gritaba pero nadie me escuchaba estaba muy paralizado nadie me escuchaba bueno y eso pasaba mucho pasaba mucho se ponían encima mío se me ponían encima mío y era muy muy incómodo ¿no? llegué a hablar con mi abuela y a mi abuela le dije que había pasado pensé que era el tema de la casa pero no era el tema de la casa era el tema porque cuando me traté de ir a otro lugar para vivir solo igual pasaba y entonces averigüé y era en mi tierra le llamamos lo que es llamado de tierra la pacha la mamacha tierra entonces la tierra es la que te llaman a veces pasa eso tendrías que averiguarlo bien bueno y tenía que hacer un pago a la tierra toda una ceremonia y desde ahí todo se calmó sería bueno que averigues también de los sapos y del pago a la tierra a veces nos llama a la tierra gracias hoy en la noche night no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal hector rosy y el obispo manuel acuña noche paranormal en la noche night después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal héctor rosy y el obispo manuel acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro como siempre gracias a los amigos de buenos aires sex shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en florida 844 local 19 en ciudad de buenos aires anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 el whatsapp es el 11 30 35 1197 11 30 35 1197 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar hacen envíos muy discretos a toda la Argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en buenos aires sex shop tu deseo siempre se cumple no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tómate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ Bab consultas al 3465 59 65 48 o vía email djbab arroba gmail punto com facebook djbab sessions clínica del alma del padre obispo manuel acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de américa latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com hoy la noche night es noche paranormal 11 27 84 107 3 hola gente de la pop mi nombre es lucas y quería contar mi anécdota que me que me pasó que es varias que me han pasado en realidad en mi casa que es una casa antigua la primera de todas es estar en el estar durmiendo y ver que por un pasillo que da mi pieza ver a alguien pasando y después yo creí que era mi vieja por ahí mi hermana no no era cuando me levanto a ver no vi a nadie en la casa otra que me ha pasado después es que una vez también estando yo en mi pieza boludeando viene mi hija y me dice che vos estuviste por allá me pareció ver que alguien salía del pasillo y que iba para allá y digo no no yo estuve acá al rato estoy boludeando también la pieza me acuesto a escuchar música la radio que se yo y ven que pasa por el pasillo y se queda mirando desde el pasillo mi pieza para adentro y yo dije ah debe ser mi vieja que está mirando no sé que quiere que está hinchando los huevos y pues tío se va a la sombra y apenas se va termina de salir del pasillo entra mi vieja y me dice che ¿sabes que volví a ver la sombra? creí que eras vos no lo sabés el cagazo que tenía esa después me ha pasado de estar en la casa a sentirme observado un millón de veces que las cosas se caigan o escuchar ruido a la noche que se mueve en la silla todo decir que pasa mil cosas se queda corto sin contar también que una vez boludeando grabando un video yo en el momento no me doy cuenta el día siguiente cuando lo veo me percato y me doy cuenta que en una parte en una puerta se ve como claramente una niñita se asoma mira y se vuelve a ir y y no la ves más y en el video se veía un montón de veces eso Héctor quería contarte mi historia me llamo Matías y nada cuando era chico tuve me pasaron varias cosas pero te iba a contar una especial que me marcó y mucho yo de chiquito obviamente le tenía miedo a la oscuridad y necesitaba que mi hermano me acompañe al baño una noche mi hermano no estaba y yo tenía muchas ganas de ir al baño me animé me levanté prendí la luz de mi habitación y yo tengo un largo trecho hasta el baño o sea tengo que pasar por todo el yin y y cuando pasé pasé corriendo y me empecé a chocar como mucha gente cuerpos o no sé qué era pero me chocaba mucha gente y y eso me marcó mucho y fue algo demasiado feo y bueno después llegué al baño y me oriné encima y me dormí llorando hasta el otro día y nunca se lo conté nadie gracias a todos de los calabró contada en primera persona por marina calabró una de las hijas de juan carlos lo conociste juan carlos calabró manuel no tuve el honor pero si conozco tengo el honor de conocer a la señora marina bueno si tengo el honor si una persona que me parece muy sensible muy correcta y bueno este relato va a dar que pensar para aquellos como vos decías al principio que tienen dudas sobre el más allá no hay que tener dudas lo que va a comentar la señora calabró es muy importante y queremos escuchar también tu punto de vista la explicación de lo que vivieron a ver como se puede encuadrar como no encantado pero también vos tenés material exclusivo si querés titularlo que se viene en el próximo bloque Malachi Martín el sacerdote que como exorcista fue el mentor de los Warren y del sargento Ralph Sarchi cine libros y una muerte misteriosa tenemos material exclusivo también para compartir con todos los que están del otro lado ahí está y quiero decir cuando hablo de una muerte misteriosa hablo de la muerte del propio sacerdote se quedan con nosotros porque hay una historia central estreno y real se titula cadena sangrienta ya hicimos adelanto desde Ecuador María José Roballo nos va a traer historias de la compañía de Quito que lindo otra historia real y además en el próximo bloque nos metemos con la gente sombra May si vamos a hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra estas sombras siniestras oscuras criaturas que están muchas veces asociadas a pesadillas a parálisis del sueño a íncubos a subcubos lo digo bien muy bien porque viste la autoridad acá en la mesa es usted no yo la miro con atención barba la presidenta del club de fans de Manny Martorell eso soy yo asociado también a otros seres que no son humanos y que son del plano astral podemos traernos de un viaje astral asociado algún espectro algún agente sombra en un ratito te lo voy a contar cuatro tipos de gente sombra a ver si alguno te suena familiar vigilantes de habitación sombras en las paredes sombras en movimiento y visitantes de fondo en un ratito te cuento qué hace cada uno qué serían en realidad desde la visión paranormal y en mi sección lo más importante cómo lo explica la ciencia 11 27 84 107 3 querés salir al aire en vivo con tu historia paranormal escribí vivo dos puntos titula tu historia y te llamamos nosotros 11 27 84 107 3 o un audio relatando tu evento paranormal al mismo número 11 27 84 107 3 se quedan con nosotros sí es más ahora buscar papel y lápiz porque lo que va a enseñar más es papel papel higiénico papel higiénico no porque se van a hacer cacona Dios mío papel higiénico no se vaya o escriban papel higiénico esta noche no se duerme hoy la noche night es ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución noche paranormal aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauralimitador.com.ar radio city 107.3 la noche night y zona arcade multijuegos te regalan un super fichín para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos una máquina arcade del tamaño real mario bros wonder boy street fighter y 16.000 juegos más para participar escucha la noche night a las 22 todos los viernes durante el ochentómetro te contamos como podés ser el ganador un super arcade puede ser tuyo no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tomate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ VAP consultas al 3465 59 65 48 o vía email djvap arroba gmail punto com facebook facebook djvap sessions hola héctor casa may hola me escuchan contraten para sus fiestas al mago de las voces www.maurelimitador.com.ar ¿se entendió? ¿se entendió? después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires localidades en venta a través de Plateanet llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal normal Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night estamos en vivo como siempre gracias a cada uno de los que está del otro lado usamos numeral susto night numeral susto night si querés contar tu historia en un whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor soy Juan de Florencio Varela tengo 16 años te voy a contar mi experiencia porque un día en un grupo de whatsapp en el cual pasaban películas y series un usuario algo raro que no tenía foto de perfil también tenía un apodo raro proxy y su número no aparecía solo mandó un mensaje en el grupo era un archivo que decía Marvel Hornet película completa no sabía cuál era abrí el archivo era una película de Slenderman como yo amo los creepypastas decidí mirar la película de madrugada a las 3 y 33 am teniendo conocimiento de que es la hora muy fuerte para estas cosas tuve miedo empecé a sentirme observado me levanté para ir al baño en nuestro baño tenemos una ventanita en un lado de la habitación es una ventana chiquita vi un rostro por un leve segundo me asusté muchísimo me fui a dormir esa noche soñé muchísimas cosas horrorosas al día siguiente pregunté si alguien había visto la película que pasó con ese usuario y todos me dijeron que nadie vio esa película y que el usuario no existía cuando entré a la galería casi me muero de un infarto porque la película ya no estaba buenas noches chicos soy Eric de Sarandía, Avellaneda Héctor, Acuña los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y quería darles las gracias por todo lo que hacen para con su público hoy buscando en Youtube la historia del lunes me encontré con el capítulo de Mirada Mística donde se dirigen a San Benito Abad les cuento que yo viví cerca de esa iglesia e iba muy seguido a misa lo sorprendente es que en un momento de mi vida en la cual yo me encontraba muy débil física y espiritualmente derrumbado por los problemas no encontraba salida fui a misa como era mi costumbre y recuerdo que era la fiesta de San Benito porque había varios puestos de venta de santos y otras cosas yo me compré una imagen de San Jorge para mi casa y deseaba bendecirlo ya dentro de la iglesia lo llevaba aferrado a mi pecho y a la hora de la comunión me pongo en la fila para comulgar mientras más me acercaba al sacerdote para recibir la comunión me sentía cada vez más débil hasta que cuando faltaban dos personas delante mío para comulgar sentí como una fuerza me atravesaba el cuerpo fue como un golpe total en todo mi cuerpo que me dejó completamente débil y exhausto cuando estuve adelante del sacerdote apenas si podía caminar y abrir la boca para recibir la hostia yo siempre aferrado a mi San Jorge en el pecho solo podía dentro mío poder comulgar y no caer desplomado en medio de la iglesia que estaba totalmente llena de gente comulgué y arrastrando mis pies fui caminando hasta donde yo estaba ubicado en la iglesia y es hasta el día de hoy que no encuentro una explicación a lo sucedido me llenó de vida es un lugar mágico y lleno de paz el año pasado me comuniqué con ustedes y salí al aire contando una historia paranormal de las tantas que me han pasado en la vida solamente quería contar esta historia y ver si el padre Acuña al cual sigo y lo voy a ver al teatro el primer martes de cada mes podría explicarme que puede ser ese episodio desde ya muchas gracias y bendiciones que puede ser Manuel exquisito lo que yo estoy diciendo es que San Benito sobre todas las cosas resulta uno de los santos más eficaces de todo el santoral fíjense ustedes que no solamente como comentamos eso es venerado por la iglesia católica romana sino también por la iglesia luterana y por la iglesia ortodoxa además de ser patrono de toda Europa ah tengo una fuerza impresionante impresionante y tenemos que decir que la gran carga que hay en la oración propia de su medalla eso también con tanta repetición y tanta fe atrae una energía muy especial por supuesto porque tiene una fuerza la fuerza de lo que antes se llamaban pantáculos vos la sabes de memoria ¿no? la oración la Santa Cruz y a mi luz no sea el demonio mi guía apártate Satanás tú solo ofreces cosas vanas bebe tú mismo esos venenos es un gran exorcismo tremendo es tremendo y precioso así que a tener la medalla que debe estar siempre bendecida y claro está toda esa experiencia obtenida por un hombre de fe con San Benito y esa fuerza que se detenga sobre eso positivo porque quiere decir que tiene un acompañamiento espiritual en todo momento siempre bueno que se tenga en eso sabiendo que lo bueno atrae lo bueno la gente sombra es otro de los temas de esta trasnoche en Twitter somos numeral susto night numeral susto night existe la gente sombra si te adelantábamos que por lo general la gente sombra aparece como figuras de un negro sólido impenetrable más oscuro que la oscuridad misma porque incluso la gente sombra se ve en la oscuridad vos para poder ver algo en la oscuridad tiene que ser más oscuro que lo oscuro ¿no? su altura es prodigiosa tienen hasta dos metros de altura poseen densidad ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos la gente sombra rara vez intenta comunicarse sin embargo muchos se muestran interesados en los seres humanos vamos a repasar antes de meternos en las explicaciones en los diferentes tipos de hombres sombra que según los testimonios de quienes los han visto se han registrado vigilantes de habitación se cataloga a estos que son los que suelen ser descubiertos de pie frente a la cama observando fijamente a quien duerme allí o ubicados en algún lugar oscuro un rincón del cuarto ¿sí? en general queda todo ahí no interactúan con nosotros solo se limitan a observar aunque de hecho es imposible verificar que carezcan de facciones pueden permanecer ahí durante largos periodos de tiempo y cuando son observados por la persona que casi siempre se despierta de una forma abrupta desaparecen súbitamente se funden con la negrura circundante y como te decía al no interactuar rara vez son agresivos pero cuando lo son realmente pueden infundir espasmos verdaderos de terror otra categoría son sombras en las paredes estas figuras aparecen repentinamente como si fuera una silueta humana recortada contra la pared ninguna luz las proyecta obviamente no son la sombra de nadie son solo una sombra en la pared se pueden mover independiente por los muros no se muestran demasiado interesados en los humanos es como si estuvieran allí y pasan como si estuvieran de pasada casi imperceptible fugaz y rara vez se puede catalogar sombras en movimientos la tercer categoría estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable surgen de las paredes atraviesan habitaciones se derriten en algún rincón y pocas veces prestan atención a los seres humanos a no ser que los observe fijamente y ahí ya se transformaría en un vigilante de habitación por ejemplo visitante de fondo por último estos seres rara vez son detectados por el ojo humano usualmente son capturados por cámaras con densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen habiendo hecho este repaso ¿por qué eso es tan gráfica? mucha gente asustada del otro lado muchos asustados el papel higiénico tenía razón tenía razón ella es que muchos de los que han visto esta gente sombra saben de lo que estoy hablando incluso muchos han percibido el hombre de traje con sombrero el hombre de traje con sombrero es un hombre sombra hay que descartarlos en principio y acá Manuel me va a corregir vos prestá atención a lo que digo cualquier error que veas que yo cometo me lo decís en principio habría que descartarlos como espíritus desencarnados muy bien o como almas en pena o simplemente fantasmas muy bien tampoco son demonios no son vampiros y mucho menos ángeles o hadas no están necesariamente atados a ningún lugar físico porque hay testimonios de gente sombra que ha seguido a personas a diferentes lugares de mudanza y a pesar de su notoriedad es prácticamente imposible emboscarlos o sea no se los puede ver a voluntad uno no puede decir hoy quiero ver un agente sombra y lo voy a ver no se da así muy bien cuando miramos algo fijamente por ejemplo o cuando leemos un libro es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza muy velozmente a nuestro lado viste eso que decís estás concentrado en algo y te das vuelta de repente porque te pareció que pasó por atrás tu hijo tu hermano tu tío con quien vivas si vivís solo enseguida te entra el miedo pero si vivís acompañado quizás pensaste que algún integrante de tu familia había pasado por detrás mucha gente que vive sola y que es grande adulta no duerme con las luces apagadas se va a dormir o con la tele prendida o con un velador por miedo a este tipo de presencias es el miedo a la oscuridad y lo que la oscuridad trae claro porque algunas personas son vigiladas entonces por gente sombra te preguntarás en realidad es imposible saberlo solo se puede especular que vigilan nuestros procesos mentales quizás quizás se interesan en nuestros sueños quizás se interesan en nuestras emociones no obstante no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa algunas personas experimentaron sensaciones horribles de parálisis sofocación ahogos en su presencia incluso marcas de violencia para muchos la gente sombra es apenas una fracción de lo que nosotros podemos percibir o lo que nuestros sentidos alcanzan a ver sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que nosotros desconocemos esto explicaría porque a veces se muestran interesados pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques otra especulación basada en las circunstancias en las que son detectados sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceso a nuestro plano porque la gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración como decíamos antes leyendo un libro entonces ¿por qué aparecen en esos momentos específicamente? muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico astral y mental entonces puede ser que esta gente sombra venga o nosotros sin querer le abramos la puerta que vengan de un plano astral para nuestro plano si tomamos como referencia las emociones que irradian la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico o sea es un intenso tipo de miedo casi medular como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes que nuestros sentidos entren en acción casi como que tienen que ver íntimamente con nuestro ¿cómo decirlo? con nuestra supervivencia con los instintos que tenemos todavía de lo animal ¿no? ante el peligro reaccionar preservación preservación quizás sea una alarma ancestral que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación y por eso nos despertamos y después percibimos a esa sombra ahora bien cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra en general vemos que las personas que vieron esta gente suelen asociar a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas no se suele asociar a la gente sombra a emociones positivas generalmente se los asocia a la ira a la soledad a la tristeza a la depresión y todas estas cuestiones suelen facilitar las apariciones cuanto más débil está la persona en sentido emocional más apariciones de este tipo puede llegar a sufrir y en este contexto la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento es decir larvas gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial ¿está bien lo que digo Manuel? más que perfecto ese es el punto medular esas larvas originadas en ese pensamiento primordial que serían formaciones mentales que incluso pueden llegar a ser utilizadas en la brujería ¿y quién las forma? el brujo ah pero a voluntad a voluntad y en este caso también a voluntad de repente la persona que se encuentra baja depresiva entiendo con mal ánimo con mucho temor se originan esas entidades entiendo son como egrégores el egrégore se corresponde a lo social pero también son formaciones hechas generadas no son realidades independientes no son no tienen voluntad propia claro no tienen autonomía exactamente como otro espíritu entiendo y puede ser que nosotros percibamos todos lo mismo o sea puede ser que al nosotros estar formándolos digamos si seamos todos personas todos seres humanos con un cerebro con un modelo de psiquis por eso todos podamos percibir esta gente sombra exacto y además por eso también se hace propio que el culto un culto determinado hablamos por ejemplo un culto satánico sea capaz al generar determinada energía de crear estos espíritus digamos sustitutos de los verdaderos y enviarlos con un objetivo puntual aunque luego sin determinación alguna puedan disolverse o venirse en contra de que la generó nos queda ver la parte de la ciencia que dice la ciencia que interesante que lindo como lo dice nos queda ver la parte de la ciencia querido Manuel porque los científicos estudiaron el caso y se preguntan como puede ser que percibamos sombras donde no las hay para la ciencia esto es una alucinación ¿no? o sea ver algo que no está para la ciencia fácilmente se cataloga como alucinación sin embargo la palabra alucinación no es mala porque la palabra alucinación significa ver otra luz ver otra luz o sea uno puede decir bien tal santo es un alucinado y uno lo va a estar ofendiendo claro uy yo tuve una alucinación viste otra luz una luz distinta a la que otros ven bien o sea el punto de partida la palabra no es mala su uso después viene mal se usa parcialmente claro bueno los científicos dan entre otras tres posibles motivos que son los más fuertes y que en primer lugar son o serían estar exhaustos consumir drogas consumir alcohol engaños provocados por luces y sombras digamos engaños producidos en nuestra percepción la droga y el alcohol generan entidades generan entidades y también hacen posible esa apertura astral que también a la que se refería Mike con mucha certeza de que de demonios ahí también por eso generalmente la abstinencia trae visiones terroríficas claro que uno dice son propias de la psique y nada más frente a a la necesidad del estupefaciente no olvidemos que la palabra estupefaciente ya que estamos analizando que quiere decir estupidizante mira eso quiere decir estupefaciente el original de la palabra no solamente eso quiere decir que estamos entrando en contacto con aquello que se ha generado o que han atraído que es fuerzas oscuras y negativas así que ahí también podemos hablar en la droga y en el vicio de la atracción de demonios no solamente como segundo motivo ponen la aparición de formas humanas al reflejarnos en un espejo o una ventana que puede deberse al esfuerzo del cerebro por construir dichas formas o por interpretar que falta información alrededor de nuestro rostro muchas veces la ciencia explica que vemos cosas donde no las hay porque la mente y dicho así muy brutamente tiene la tendencia a completar lo que no estamos viendo con lo que conocemos claro vemos unas formas simil humana en la sombra le damos forma de humano humanoide pero porque es nuestro cerebro el que se obstina en encontrar explicación a cada cosa que vemos algunos darían esa misma explicación para las formaciones que se ven en las nubes claro claro y no siempre es así incluso con lo del instinto de preservación que estábamos hablando hace un rato tiene que ver este encontrarle la forma a las cosas porque cuando nosotros vivíamos entre los animales digamos y cuidándonos de los peligros que los depredadores tenían sobre nosotros estoy con un problemita con la R no sé si te diste cuenta los depredadores tenían con nosotros usted vive en un barrio muy importante muy especial digo esto de encontrar la forma servía para detectar al depredador detrás de un árbol detrás de algún lugar que estuviera agazapado o escondido listo para comernos ¿no? entonces esto podría desatar nuestro instinto de supervivencia y salir corriendo o luchar contra la bestia y por último y este es muy interesante porque hay un experimento que lo confirma que dice que sufrir daños en ciertas regiones del hemisferio derecho o del cerebro o ciertas formas de epilepsia explicarían algunos de estos fenómenos y hay un estudio que fue publicado íntegramente por la revista británica Nature y del que se han hecho eco en Meneame se habla de una persona sombra que produciría esas sensaciones y que estaría generada por una inusual actividad eléctrica en el cerebro o sea los investigadores tomaron a una chica de 22 años que no tenía antecedentes de problemas psiquiátricos ni de esquizofrenia ni de nada que pudiera provocarle cierto tipo de visiones y estaban probando un tratamiento para la epilepsia ¿qué pasó? durante este proceso estimulaban eléctricamente una región de su cerebro y de repente la chica describía encuentros con una persona sombra que imitaba sus movimientos ella percibía sin llegar a sentirlo que esta persona sombra imitaba sus movimientos entonces la ciencia dice que los estímulos aplicados repetidamente producían en ella la sensación de una presencia en el espacio cercano y la chica describió a la persona invisible como joven de sexo indeterminado una sombra que no habla ni se mueve y cuya posición es idéntica a la del perseguido acá ya hay una diferencia igual muy caprichoso la explicación de estos fenómenos que afectan tanto a enfermos mentales como a personas completamente sanas puede servir para entender mejor o quizás acercarse a las manifestaciones psiquiátricas tales como la paranoia o la manía persecutoria y ahí estaba la palabra de la ciencia intentando explicar algo que muchos sufren que muchos perciben que no encuentran explicación pero aquí acabamos de tener todas las miradas la mirada paranormal y la mirada científica estamos en vivo y usamos numeral susto night tu punto de vista tu experiencia personal tu opinión sobre este tema numeral susto night ¿lo viviste? ¿viste alguna de estas gentes sombra en tu casa? numeral susto night si querés contarlo con un audio en el whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿qué dice Manuel? que yo ya estoy escuchando el aplauso por los demás y es tremendo lo que habló la forma en que lo habló y la explicación que dio muy bueno ustedes no saben pero yo le pago a Manuel para que me haga para que me haga arenga excepcional esto es real esto es todo real pueden ustedes decirlo yo no soy un hombre de simular esto fue una explicación de las mejores que hay sobre la gente sombra de colección gracias Manuel gracias quiero cambiar de tema y pasar a este lado el lado de aquellos que han perdido un ser querido y lo que siempre se pregunta a uno es ¿qué hay después de la muerte? voy a volver a encontrarme con ese ser querido ¿nos pueden dejar mensajes desde el más allá? esto le pasó a la familia Calabró todos recuerdan a Juan Carlos Calabró gran artista cómico murió hace unos años y sus hijas Iliana y Marina junto a su mujer a la viuda de Calabró Coca Calabró vivieron una experiencia paranormal muy fuerte una experiencia sobrenatural mística con un mensaje de Juan Carlos Calabró del otro lado desde el más allá lo contó Marina Calabró la periodista relató que una conocida de la hermana de su tía tiene poderes y un día a esta mujer se le apareció en el living de su casa vestido de blanco muy inquieto y nervioso Juan Carlos Calabró lo cual puede ser totalmente cierto por la empatía vivida en este plano porque el afecto el amor nunca muere esto también lo está probando esta comunicación que hubo allí y a escuchar todos porque la señora Marina es una persona seria y lo relata con mucho mucho sentimiento todo esto tiene que ver con un anillo la historia la anécdota la experiencia paranormal que involucra a Juan Carlos Calabró contada en primera persona por una de sus hijas aclaro yo no creo en nada soy súper escéptica sí soy católica creo en Dios pero en todo lo que tiene que ver con lo paranormal súper escéptica pero es creer o reventar y esto nos pasó una conocida de la hermana de mi tía paterna mi tía paterna se llama Alicia que le mando un beso su hermana tiene una conocida que tiene aparentemente estos poderes estas percepciones y un día la llama la hermana de mi tía y le dice que esta señora se había comunicado con ella sabiendo el parentesco con los Calabró y le había dicho que se le apareció en el living de su casa mi papá mi papá ya había fallecido obviamente todo vestido de blanco muy inquieto muy nervioso muy contrariado y le decía que ella tenía que transmitir un mensaje que nos tenía que llegar a nosotras se pone la piel de gallina sí, a mí también no te quería decir pero me y que el mensaje era que el anillo poderoso tenía que estar en manos de Marina esta señora se lo cuenta a la hermana de mi tía mi tía bueno la hermana de mi tía mi tía y mi tía le cuenta esta historia a Ileana mi hermana mi tía no tenía idea de que le estaba hablando y mi hermana enseguida le dice che, me dijo algo del anillo me dijo esto no tenía demasiada idea Ileana entendió interpretó que estaba hablando de un anillo que en la familia le decimos el anillo del rating porque es un anillo que le había regalado Cala Coca que era una réplica de un anillo de Lady Di una piedra azul de zafiro con una virola de brillante se lo había copiado de un anillo de Lady Di y se lo había regalado y mi vieja lo usaba cuando iba Calabromas al aire o cuando mi viejo hacía algún especial o algún estreno teatral o lo que fuere porque tenían la convicción de que eso los ayudaba en el rating un día se lo puso y el rating ponele que pasó de 12 a 16 entonces hicieron responsable al anillo del éxito de Calabromas y quedó como ahí viste mi hermana entiende esto entonces a la semana era mi cumpleaños y sin contarle esta historia a mi mamá le dice ¿qué te parece si le regalamos a Marina para el cumpleaños que va a estar feliz el anillo del rating? mi hermana con la convicción de que mi vieja le iba a decir de ninguna manera cualquier cosa menos ese anillo porque más allá del valor económico se lo regaló a él claro y es el anillo del rating o sea casi que el éxito de mi viejo estaba depositado ahí milagrosamente mágicamente mi vieja accede a regalarme el anillo me regalara el anillo yo me quedé blanca porque sé lo que significa ese anillo para coca y sé que dificilísimo que se desprendiera de él coca y cala son los padres que no le dicen mamá y papá le dicen coca y cala por las dudas a los televidentes sí coca es mamá y bueno me quedo con el anillo a los tres días esta señora la vuelve a llamar a la hermana de mi tía y le dice se me apareció calabró lo vi en paz lo vi contento me agradeció y me dijo que ahora se puede ir tranquilo porque el anillo está donde tiene que estar esta señora obviamente que no sabía que mi vieja me había regalado el anillo para mi cumpleaños no tenía manera de enterarse yo no se lo conté a nadie no lo sabía nadie más que mi hermana mi mamá y yo no hay otra explicación para esto y lo último que me pasó con ese anillo estábamos un día con Ileana en la tribuna de Guido aplaudiendo a los cantantes vuela la piedra central y con ella vuelan dos brillantitos la piedra la encontramos con Ileana Ileana me dice dejámelo a mí porque viste estas cosas lo voy a poner en agua para limpiarlo limpiarlo en un sentido energético no sé yo no entiendo nada creo reventar la piedra en el vaso de agua se volvió a meter en el lugar exacto en el que va y se reconstruyó solo se pegó solo te lo juro por mi hija bueno muy fuerte porque bueno lo terminas jurando por la hija aclara que ella no cree en nada y cuenta una historia donde a ver la persona que revela esta información que dice haber visto a Calabro no tenía el dato del anillo por lo tanto no lo pudo haber inventado acá no hay chance para la ficción y mucho menos para la lógica si uno no tiene un pensamiento en este caso espiritual no puede explicar esta historia por eso al final hay que el que no cree tiene que hacer silencio y suspender el juicio para dar lugar a la posibilidad no queda otra y los que se obstinan en decir y no no es posible otra explicación son caprichosos aquí lo que ella misma está diciendo creer se juntó se unió sola creerlo te lo juro que señala la sorpresa de la fe la sorpresa frente al evento frente al hecho inexplicable y bueno de eso también estamos nosotros en el entramado humano ¿por qué amanecemos si nuestro cuerpo sigue siendo el mismo? por una fuerza unitiva ¿cierto? sí y cómo y cómo le llama la ciencia esa fuerza unitiva no tiene nombre nosotros sabemos cuál es el nombre de esa fuerza unitiva amor Dios que nos ha creado nos ha creado con amor y por eso nosotros amanecemos no somos otros sino nos desarmamos claro y seguimos unidos y nuestras células siguen unidas es el factor del amor como la la energía más fuerte que hay que permite que nosotros no nos estemos perdiendo a pedacitos mientras caminamos estamos en vivo gracias Manuel no al contrario gracias se viene un tema fuerte nos vamos a preparar porque ya estamos listos para conectarnos con una película que muchos seguramente vieron sobre todo la que tiene que ver con los parapsicólogos Warren y por otro lado con otro film titulado Libranos del mal en esa película hay un policía y qué es lo que vamos a oír en el próximo bloque del propio sargento Ralph Sarchi vamos a oír su testimonio de quien era su mentor a quien yo me acabo de referir hace unos instantes el padre Malachi Martin sacerdote un tiempo luego cuando vos me indiques contaremos su historia el mentor de este hombre que es policía y además demonólogo y participa en la actualidad de exorcismos como un auxiliar de exorcista lo que se llamaríamos un consultor exorcístico y él anuncia que es el primero que entra cuando hay un evento de estos se quedan con nosotros tuiteamos con numeral susto night numeral susto night una canción para descomprimir y seguimos no se vayan la noche la noche night es noche paranormal clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas como siempre gracias a los amigos de buenos aires sex shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en florida 844 local 19 en ciudad de buenos aires anotate el teléfono 43 15 14 69 43 15 14 69 el whatsapp es el 11 11 30 35 11 97 11 30 35 11 97 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar hacen envíos muy discretos a toda la Argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en buenos aires sex shop tu deseo siempre se cumple contratar para tus fiestas al mago de las voces te ahorras un montón de plata es un macritip pibe dale www.mauroelimitador.com.ar después de 4 años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web triple w platea net punto com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro contrata para tus fiestas al mago de las voces triple w punto mauro el imitador punto com punto ar ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tomate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ BAP consultas al 3465 cincuenta y nueve sesenta y cinco cuarenta y ocho o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook facebook djbab sessions esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal héctor rossi y el obispo manuel acuña noche paranormal noche night mandanos tu historia paranormal por mail a trasnoche paranormal arroba gmail punto com o a nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 buenas noches chicos soy acá maximiliano de moreno le quería pasar a contar mi historia resulta que yo trabajo de seguridad en un predio que es un estacionamiento de camiones trabajo la noche y con un muchacho o sea con mi compañero vendría a ser somos dos que trabajamos la noche el predio tiene 18 hectáreas de grande y bueno en su sector en la parte de adelante es lo que un sector es estacionamiento de camiones 300 metros para el fondo tengo un baño lo que es un comedor y poniendo de 150 metros de se alquila a una empresa de empresa de seguro y son todo coche hecho cada vez bueno estamos andando en la garita acá adelante en la entrada con mi compañero mismo escuchamos que sonaba el timbre el timbre de acá la entrada sonaba el fondo mi compañero me dice mira como suena una alarma me dice si que raro ese día llovía para todo esto bueno la tercera vez que escuchamos la alarma vamos con el auto al fondo a hacer el recorrido y sonaba sonaba entonces que hace el chavo el compañero me deja acá en la garita y el se va y sigue sonando sonaba me viene a buscar vamos otra vez nos bajamos el auto nos acercamos a una camioneta sin batería sin nada y sonaba la camioneta nos alejamos y se dejaba sonar eso bueno eso entre otras cosas que me haya pasado acá de sombra entre los autos es un predio que ahora está todo todo se pasó la máquina está todo todo bajo el lugar se ve todo la neblina entra la neblina y las luces se ve en sombra ya ya me acostumbré bueno lo que le voy a contar es una historia en cuanto a que mi papá hace dos años falleció y antes de irse él siempre nos decía que él nos iba a cuidar a todos hace varios días mi mamá iba caminando por una avenida transitada de acá de la zona y en un momento siente como que algo la empuja ella pensaba que se había tropezado con algo y no después miró el lugar y no había ni piedra no había nada que provoque que ella se tropiece entonces ni bien ella cae termina o sea esto pasó terminando de cruzar la calle ella se levanta y se dio cuenta de que había pasado un camión un segundo después de que ella sintió este tropezón bueno no sé si es muy grande pero todos llegamos a la conclusión de que fue mi papá el que la protegió gracias por los mensajes 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Manuel querés decirle algo a este amigo espíritus protectores en la familia sin dudarlo hoy en una magistral clase nos enseñaba todo lo que los hombres sombra bueno hay espíritus errantes hay espíritus vengativos hay espíritus protectores y hay espíritus celosos y hay ángeles todas esas son las categorías espirituales que se mueven más allá de lo que muy bien enseña hay espíritus protectores en la familia sí sí los reconoce solo el cristianismo no otras tradiciones también bien quiere decir que Dios a esas personas de nuestra familia que han tenido tanto amor y como decíamos hace un ratito también en ocasión de lo de la familia calabró el amor es un vínculo que no se extingue más allá de esta vida presente sino que nos mantiene unidos con el otro lado esos espíritus reciben de parte de Dios el permiso para cuidarnos y los ángeles los admiran porque también cumplen su trabajo es Manuel Acuña y está con nosotros arroba obispo guión bajo Manuel si lo querés seguir si lo querés ver en teatro nos podés ver el próximo martes 4 de septiembre en la segunda y última función de Mirada Mística en Ciudad de Buenos Aires martes 4 de septiembre 7 de la tarde Teatro La Comedia las entradas a la venta en www.plateanet.com www.plateanet.com podés llamar al 011-5236-3000 52-36-3000 o vas directamente a la boletería del teatro de lunes a viernes de 11 a 8 de la noche Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires entradas populares 300 pesos hay este descuento dos por uno podés pagar en efectivo débito o crédito no te quedes afuera de la segunda y última función en Buenos Aires de Mirada Mística y de verdad que seguimos agradeciendo a tantos y tantas que nos están mandando su mensajito de afecto de agradecimiento de felicitación porque se han sentido como nosotros pretendíamos hacer que se sientan bien que vivan una experiencia única nunca hecha en el teatro y como decíamos hace un tiempo que con una gran persona del teatro dijo esto no es una conferencia esto no es una muerte esto es todo junto porque tenemos la experiencia paranormal la consulta la visita de efecto cinema con algo muy particular ejercicios y nuestro querido Mauro Trusel toda una gente hermosa que junto con Tasa y su profesionalidad le dan a esto un marco y una garantía de algo preciosísimo regalale la entrada a alguien dale animate y regalate vos también la posibilidad de romper la rutina y vivir algo distinto una tarde de martes una tarde noche de martes es el momento Manuel lo estuvimos prometiendo tiene que ver con la historia detrás de este personaje de esta persona real que entrenó a los Warren ¿es así? así es los entrenó a los Warren entrenó a Sarchi 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 perdón Ralph Sarchi que es un sargento de la policía de Estados Unidos retirado en este momento de su labor como policía pero y dije es porque vive este es un documento en su propia voz posterior a la película que se inspiró en su experiencia personal que es la película Libranos del mal donde se ve ¿la recomendás esa película? la recomiendo porque habla exactamente de las fases del exorcismo tal y como nosotros lo hemos señalado y también señala de parte del exorcista el uso de la medalla de San Benito bien hay una secuencia muy interesante que tiene todos los visos de verdad y en eso vemos el respeto que este sargento Ralph Sarchi que estuvo por supuesto participando de toda la elaboración de la película aunque otro hace su personaje le da a su propio mentor que para no faltarle a un hombre que le enseñó sobre la demonología y lo ayudó a participar de los exorcismos el momento en el que el propio policía le acerca al padre Malachi Martin un papel diciéndole ahora en la comisaría está pasando esto hay un hombre en estas condiciones yo pude ver eso y él lo analiza ¿dónde está? dice este hombre este sacerdote Malachi Martin tiene una historia muy especial pero si querés la contamos después de escuchar la voz del propio Ralph Sarchi dándonos a nosotros la certeza de quién fue su maestro soy el policía Ralph Sarchi y además de ser policía soy demonólogo el padre Malachi Martin fue mi mentor cuando empecé con este trabajo a lo que le llamo trabajo soy un demonólogo religioso abordo este campo desde la visión religiosa he asistido en exorcismos e investigo casos de posesión demoníaca soy el primero que va para ver si el caso es auténtico y si lo es planeamos exorcismo fuerte traducción literal sí sí literal tal cual tal cual este hombre saludable grande fornido y tendrá unos 45 o 50 años cambió su vida a partir del encuentro con Malachi Martin un sacerdote que nace el 23 de julio de 1921 en Irlanda él perdón estos nombres los pueden googlear y buscar fotos para compartir en twitter numeral susto night ¿no? hay fotos importantes de Malachi y también hay trabajos que él ha escrito no traducidos curiosamente al castellano son accesibles allí en el en el internet pero nosotros vamos a referirnos exclusivamente a lo que él hizo luego de abandonar a los jesuitas y pongo acento en esto porque este hombre especialista en lenguas en biblia fue uno de los que participó en la traducción de los documentos del mar muerto que son de un gran valor ¿qué dicen esos documentos? ¿o de qué hablan? de todo lo que los eseños hacían esperando a Jesús perfecto y además ahí hay un contenido de rituales que nos muestra a nosotros a Jesús como un gran continuador de una escuela ¿de una escuela? de una escuela la escuela eseña uno de los detalles que se da los documentos del mar muerto ¿puedo contarlo Héctor? sí, adelante ¿puedo contarlo May? sí, obvio es este los eseños que hacían hacían comidas comunitarias vivían como conjes hay que ver cerca del mar muerto donde están todavía las ruinas como ellos lograban juntar agua desde en las lluvias habían hecho desde los espacios más altos habían hecho canaletas en la piedra y habían construido a puro mazo puro golpe habían construido como fuentones grandes tanques de agua que en lugar de estar arriba de arriba de nada estaban bajo en la tierra claro y ahí juntaban el agua el agua potable que procedía de las lluvias sus casas de piedra todavía quedan de ello ruinas las tenían unas cerquitas de las otras a forma de monasterio bien yo he estado en ese lugar particularmente personalmente estuve allí y estuve en el mar muerto te metiste al mar muerto si flotaste totalmente y se te queda entre los dedos el agua por la densidad de la sangre que impresionante es impresionante se queda entre los dedos como si fueran escamas claro ahí se queda entre los dedos es tal cual y todo ese espacio que hoy apenas se puede ver en ruinas imaginar la construcción completa fue el lugar donde ellos hacían rituales en su vida monástica esperando al Mesías y para eso hacían comidas en esas comidas la característica era partir el pan esto era partir el pan como Jesús luego parte el pan claro y cuál era el castigo grande que se recibía por hablar del otro extremo cuando alguien faltaba sus labores en la comunidad sus obligaciones no sé comer solo ah mira ese era el castigo ese era el castigo lo apartaban de la mesa entonces por qué porque la mesa reflejaba lo que el Mesías traía de nuevo ese pan que él partía y nosotros vemos a Jesús celebrar la última cena y decir este es el pan de la nueva alianza o sea creemos que hay una secuencia interesante Malachi Martín habrá conocido de esto mucho más de lo que nosotros podemos hoy decir pero estuvo en los albores del concilio Vaticano II que se desarrolló entre el año 62 y el año 65 para que todos sepan hasta esa época la misa era en latín nadie entendía nada entonces el Papa Juan XXIII al que llamaron el Papa Bueno era un gordo bonachón de un rostro muy hermoso hay relatos de él en su propia voz que dice todos quieren lo dice él todos quieren besar al Papa tocar al Papa besarlo vayan a sus casas abracen a sus abuelos abracen a sus niños y habrán besado al Papa era un hombre de una intimidad divino muy divino dicen que hablaba con el Espíritu Santo en el jardín caminaba y hablaba y ahí se decide un concilio que es la reunión de todos los que pueden tomar autoridad sobre la iglesia para las reformas de la iglesia bien quiero decir una cosa muy particular en ese concilio que abre Juan XXIII él le dice no pero como vas a llamar a todo el mundo año 62 otra vez un concilio que querés renovar la iglesia que entre el refresco y dice no Santidad ustedes no me entienden se acerca la ventana abre la ventana y dice ayornamento ahí viene la palabra de ayornamento la renovación abriendo la bendición renovación que este aire entre a la iglesia se reúne la iglesia muere Juan XXIII en la primera sesión asume el Papa Pablo VI uno de los hombres más inteligentes del siglo XX lo decimos en el plano intelectual y comienzan los debates en estos debates está la traducción de la misa a los idiomas de cada pueblo que pasó quiero decirlo en homenaje también al padre Martín Lutero el arzobispo católico de Dinamarca que estaba en ese lugar se pone de pie y dice pido a esta asamblea canonice al padre Martín Lutero un silencio total eso no pasó claro ¿por qué? porque estamos haciendo mucho de lo que su voluntad había solicitado hace casi 500 años ¿no es cierto? en 1963 estaba pasando esto bueno eso no ocasionó la respuesta propia sino una aversión a lo que pasaba es decir se está protestantizando la iglesia se vuelve protestante toda la crisis fue grandiosa y en ese momento Malakí Martín era ¿qué cosa? secretario de un arzobispo de un cardenal que se llamaba Bea así no Belarga Bea el cardenal Bea estaba organizando cosas en relación a los debates que se abrían en el concilio ustedes imagínense todos los cardenales reunidos los debates ¿qué hacemos con la misa? ¿qué hacemos con la gente? ¿cómo procedemos con los seminarios? ¿qué pasa con las monjas? todo se puso en tela de juicio no se puso bajo una renovación que todavía se intenta aplicar ¿me siguen? porque fue tan fuerte y en ese instante el padre Malakí Martín entiende que se había desbordado la iglesia que las cosas no iban por los canales de Dios según él y abandona a los jesuitas ponelo un punto ahí señoras y señores es muy interesante y apasionante porque la pregunta que muchos hacen los que prenden recién la radio ¿por qué estás hablando de Malakí Martín? ¿quién es? porque Malakí Martín cuando deja la vida religiosa activa no deja para nada de hacer exorcismos se muda a Estados Unidos como una persona particular llega a manejar en un taxi escribe un libro en el mismo tiempo que estaba saliendo la película del exorcista bien del clásico y ahí comienza a surgir la personalidad de este hombre al que nadie se le oponía hablando la realidad de la iglesia de su época los exorcismos la formación de exorcistas la participación de parapsicólogos y de un sargento de la policía en la gran actividad de todo lo que él entendía como paranormal y espiritual bajo la misma óptica se quedan con nosotros no se vayan ya venimos hoy la noche night es noche paranormal después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro como siempre gracias a los amigos de buenos aires sex shop que es un nuevo concepto en diversión para adultos están en florida 844 local 19 en ciudad de buenos aires anotate el teléfono 4315 1469 4315 1469 el whatsapp es el 11 30 35 1197 11 30 35 11 97 te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas no tengas vergüenza este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar hacen envíos muy discretos a toda la argentina son un equipo joven sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia en buenos aires sexshop tu deseo siempre se cumple no tenés idea lo que podemos generar juntos ediciones artes publicidades spots masterización en off remixes aeróbicos mezclas buy set tómate todo el tiempo que necesites acá estoy DJ Bab consultas al 3465 59 65 48 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook djbab sessions gracias gracias tasa gracias maiz gracias sector paren con los bombos paren con los bombos que después hay que pagar asignación por hijo bueno si quieren un buen show se los recomiendo www.maurelimitador.com.ar te vas a matar de la risa vas a ver después de los días que no te avisé clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña una experiencia de sanidad espiritual sin igual todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones aire agua fuego tierra y éter la experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina clínica del alma su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia reservas 47 59 90 67 o 47 50 32 69 de lunes a viernes de 15 a 19 horas ya salió ser locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio ser locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night los invito a todos a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral susto night así llegué a la última hora de numeral susto night se viene en un ratito la historia central estreno historia real cadenas sangrientas ya llega María José Roballo desde Ecuador con historias de la compañía de Quito pero antes estamos hablando de Malachi Martin este sacerdote tan especial que muchos reconocen a partir de la ficción de la película Libranos del mal pero que existe en la vida real así es y damos fechas entonces sexto así como dijimos que nació en julio 23 de 1921 que fue secretario de un cardenal durante el desarrollo del concilio vaticano segundo decide abandonar eso fue allá por 1958 cuando se estaba preparando decide en 1964 ya dejar la orden le pide a Pablo VI que lo libere de sus votos algunos dicen que lo liberó solo de dos votos del de pobreza y del de obediencia pero que lo dejó ligado al voto de castidad por eso no va a tener esposa pero si lo vemos llegar a Estados Unidos a pedir la ciudadanía norteamericana en 1964 bien escribe a partir de ese momento 17 libros uno más polémico que el otro todo sobre el tema del mundo espiritual hay que escribir perdón hay que escribir 17 libros hay que tener además contenido para llenarlo estamos hablando de quien fuera en su momento miembro del instituto pontificio bíblico el que dependía directamente del papa este traductor de documentos del mar muerto un hombre que conoció la entraña del vaticano que primero pide retirarse a otro lugar que no le dan esa oportunidad él quería dejar la ciudad del vaticano entonces me voy me voy espantado por toda esa situación que para él como irlandés decíamos fueron los micrófonos un hombre muy rígido verdad entendía que todas estas renovaciones estaban dando por tierra con la verdad la verdad que Dios le había delegado a la iglesia católica apostólica romana al llegar acá él no esconde su condición de ex jesuita muy bien se sigue llamando padre se relaciona con un hombre que le va a ser su chofer porque tenía una personalidad muy magnética y este chofer lo llevaba a los lugares donde él hacía oraciones exorcismos y este varón que habla también con tanto sentimiento de él es un ex agente de la CIA muy interesante las casualidades exactamente o no o no y en ese tiempo y aquí está la directa relación la señora Lorraine Warren le invita dice va a traer a un público muy estrecho a un público muy selecto voy a traerles al sacerdote voy a traerles al sacerdote que les va a enseñar de exorcismos y quien era Malachi Martin vestido de civil fotos que van a encontrar de él mayor vestido de sotana mayor también no quiere decir que él seguía utilizando su hábito según lo elegía selectivamente bien este hombre entonces va a dar una conferencia extensa y generosa ante el público que fue convocado por Lorraine Warren la de el conjuro bien la parapsicóloga aquí está entonces así como vimos en Ralph Sarch a este mentor encontramos a este mismo hombre misterioso valiente sacerdote o no al final como es ex taxista teólogo escritor exorcista hablando para el público de Lorraine la posesión es sucia insalubre enferma enferma cuando la enfrenta es un mal necesario tenemos que lidiar con ella cuando nos desconocemos a gente como esta y ahora vamos a escucharlo a él frente a su gran batalla con la iglesia tradicional de cómo le dieron la espalda a sus amigos en una entrevista que sostiene junto con la señora Lorraine Warren de los Warren del conjuro muchos de mis amigos me dio la espalda no pudimos seguir siendo amigos uno da y no recibe un poco de ti muere en cada exorcismo con lo que ella hace también algo se consume y se refiere a la señora Warren con lo que ella hace algo de ella también se consume y ahora dirá Dios te lo guarda y por fin se reúnen pero pierdes y al final te consume te consume y se acaba todo pagas un precio por cualquier cosa decente que hagas en esta vida y no lo recibes de vuelta te noblece y te hace más fuerte más humano y más noble pero no lo recibes de vuelta será tal vez refiriéndose a que algo que pierde en cada exorcismo y no vuelve tendría que ver tal vez con las circunstancias de su propia muerte ya atisbada por él tiempo antes aquí junto a Lorraine Warren que organiza una entrevista pública con él para un grupo de alumnos la traducción de Acuña pero la voz original de Malaki Martín Manuel interesante esa voz de un hombre que parece cansado y que muchos dicen era de un magnetismo se lo ve de un magnetismo muy especial y una seguridad increíble como que bueno sabe de lo que habla sabe de lo que habla le pide a su chofer un día que lo lleve hasta una casa pero que se vaya inmediatamente ¿por qué? eso le pregunta el amigo si siempre estuve contigo esto no es para vos lo que allí se va a vivir no es para vos yo no quiero que te quedes le dice a su amigo me venís a buscar en dos horas el hombre lo lleva y comenta en el camino que llevaba como dos o tres horas de viaje en la camioneta de este señor que casi no habló casi no habló nada dijo para ese tiempo mal aquí ya había sufrido algún problema cardíaco lo había superado tal vez refiriéndose también a esto de que algo de uno se va en cada escritismo y al llegar a la casa ve que en la puerta esperaba una criatura de no más de cinco años una madre y el padre mal aquí saluda a la nena normalmente a los padres y le dice al amigo te espero en dos horas andate se quedó muy preocupado este varón ¿qué te parece? mi amigo el que siempre el hombre ¿qué te parece? me dice que me vaya dentro otros dos especialistas que participan entre ellos una médica psicóloga ella que va a participar de esto que va a hacer el exorcismo sobre la niña qué locura cinco añitos cinco años quiero decir una cosa profecía del padre Malaki Martin profecía dicha durante esa entrevista que aquí me pareció muy extenso agradeciendo tu tiempo Héctor tu tiempo May vamos a ver en el futuro dice esto él muchos casos de niños posesos para castigar a sus padres la verdad un trabajo impresionante Manuel gracias por compartirlo por favor allí nos va a decir entonces luego de ese exorcismo que no termina no concluye cuando vienen las dos a buscarlo el amigo la familia en la camioneta la niña en la camioneta ¿qué relata el amigo? ¿qué dice? dice cuando el padre Malaki le saluda con mucho cariño paternal con la mano la criatura con una mirada lasciva lanza un beso obsceno al sacerdote a los dos días el teléfono en su casa suena ¿qué le dice? me empujaron estoy en el suelo vení a ayudarme no me puedo levantar sale corriendo este amigo llega todavía estaba vivo cae en coma muere enseguida el padre Malaki Martin de ese coma no va a salir me empujaron no me puedo levantar para el amigo fruto de ese exorcismo venganza del diablo habrá sido el padre Malaki Martin una víctima de esa situación de posesión una venganza del demonio tendrá que ver con eso algo se va quedando de nosotros en cada exorcismo y no lo recuperamos ¿qué pasó? bueno no no en serio se disparó solo en serio tremendo en serio se disparó solo una canción que no tenía nada que ver con nada tremendo y estamos acá estamos en vivo estamos en vivo acá estamos esto no está preparado ni es broma el día 27 de julio de 1999 a la edad de 78 años el padre Malaki va al descanso eterno como gran gladiador de Dios se afirmaba luego de su muerte que él no tenía autoridad para hacer exorcismos porque había dejado el sacerdocio sin embargo referente de los grandes exorcistas que han dado lugar a muchas películas como estas que nosotros mencionamos y a otros exorcistas ¿qué habrá pasado? bueno la escena que describís del beso es como un sabes lo que te espera ¿no? vaya uno a saber también qué puede llegar a acordar y vos lo sabrás mejor que yo el exorcista con el exorcizado o con ese demonio quizás en ese dejarle algo dejar algo de lo suyo muchas veces el exorcista quizás da demasiado por mi experiencia lo que puedo decir es que ya que hoy se habló de sombras el que se encuentra con la oscuridad después nunca es el mismo claro me pasa en primera persona lo dice Acuña era Malachi Martín se escribe Malachi con C-H Martín y así lo encuentran lo buscan y comparten numeral susto night gracias Manuel gracias señor gracias señora gracias a vos porque estás ahí también quedate un minuto y ya venimos no te vayas hoy en la noche night no se duerme hoy la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal en la noche night parte de este programa se graba en los estudios de La Otra www.radiolaotra.com.ar La Otra productora de contenidos ya salió Ser Locutor un libro pensado para estudiantes de locución locutores aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio Ser Locutor de Héctor Rossi pedilo por correo electrónico serlocutor arroba gmail punto com envíos a todo el país serlocutor arroba gmail punto com serlocutor arroba gmail punto com contrata para tus fiestas al mago de las voces www.mauralimitador.com.ar Radio City 107.3 La Noche Night y Zona Arcade Multijuegos te regalan un super fichín para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos una máquina arcade del tamaño real Mario Bros Wonder Boy Street Fighter y 16.000 juegos más para participar escuchá La Noche Night a las 22 todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador un super arcade puede ser tuyo No tenés idea lo que podemos generar juntos Ediciones Artes Publicidades Spots Masterización en off Remixes aeróbicos Mezclas Buy set Tomate todo el tiempo que necesites Acá estoy DJ BAB Consultas al 3465 596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com facebook facebook djbab sessions Hola Héctor Taza May Hola ¿Me escuchan? Contraten para sus fiestas al Mago de las Voces www.mauralimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista Mirada Mística en Teatro A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062 Ciudad de Buenos Aires Localidades en venta a través de PlateaNet llamando al 52363000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro Mirada Mística El fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro Esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña noche paranormal noche night Hola, buenas noches quería contarles bueno, nosotros con mi novia vivimos en una casa que alquilamos y supuestamente nos dijo el inmobiliario que en esta casa el dueño acá vivía la madre ya no no sé falleció pero no sabemos si falleció acá o dónde y mi novia tuvo un sueño donde un día que estaba en el fondo veía a una señora de espalda y que esa señora le decía que comprara la casa que primero le preguntó que si le gustaba la casa y ella dijo que sí y bueno después de eso le dijo a la señora bueno, si te gusta comprarla yo quería preguntarle si es un qué tipo de sueño es y si es algún mensaje si es bueno o malo nada más que eso bueno muy buena la radio seguíamos charlando de lo que pasó con lo voy a bueno ahora fue ahora fue tu teléfono ahora fue tu teléfono estamos llenos llenos de ruidos hoy qué pasó qué pasó le contaba si estaba abajo no quieren que hablemos no, no justo la canción se disparó sola pero no es que se disparó otra canción vamos a contar cómo estaba la cortina estaba rotulada con un número dice cortina noche night paranormal 09 por ejemplo el final de ese audio tenía mezclado un tema musical o sea pero algo muy raro porque cuando se editan las cortinas se nota eso muy raro y justo en el momento en el que salió al aire muy extraño todo como este programa que tiene una historia atrás de otra y ahora vamos a viajar a Quito a Ecuador ahí está ella que hoy nos trae una historia especial historias de la compañía de Quito en Ecuador está María José Roballo con nosotros hola Majo buenas noches hola buenas noches cómo están muy bien bienvenida Majo gracias muy lindo escucharte como siempre muy lindo que ya sea lunes y podamos estar juntos de nuevo conversando de tantas cosas que pasan ahora vengo yo porque con este delay tenemos como que esperar un año para poder decirle algo a la pobre Majo hola Majo buenas noches cómo estás hola Majo cómo estás muy bien gracias me encantó el cuento que relataste el otro día muchas gracias muchas gracias nosotros viste como que nos queremos entre todos acá nos tiramos flores y si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer gracias Majo no pero somos nosotros y es la gente también exacto exacto sí señor y qué te dice la gente Majo porque hoy traes una historia especial pero qué te vienen contando por las redes arrobajosefarroballo si le querés escribir arrobajosefarroballo qué te dice Majo a ver tengo sobre todo la gente lo que me dice es que le encanta la historia de extraterrestres que como ya les dije este por lo menos espero uno o dos dos veces por mes traer algo referente me dan datos me dan nombres de personas a investigar sobre todo esos datos o sea me dicen por ejemplo has escuchado hablar de las brujas de tanto o del fenómeno tanto entonces yo me pongo a investigar y ya puedo traer un tema y otro oyente que eso quisiera hacerlo me parece que la próxima semana Máximo me pasó una foto quiere también que la comparta les cuento la historia y además que esa foto quiere que la vea el padre Manuel para que le dé una idea de lo que está pasando entonces me mandan casos cosas interesantes que yo voy a ir compartiendo poco a poco muy bien bueno y hoy traes una historia que tiene que ver con tu tierra ¿no? sí es una historia digamos tiene de todo esta historia pero sobre todo lo sorprendente es que es 100% real y se llama sale como crónicas de la compañía referente a la iglesia de la compañía de Jesús es una iglesia muy importante que por supuesto cuando venga vamos a visitar porque les va a sorprender enormemente esta iglesia muy bien la compañía Jesús porque es de los jesuitas y una parte le pusieron ese nombre tuvo varios nombres en realidad es una iglesia que empezaron a construirla por el año 1600 y la terminaron en el 1755 yo no sé si ustedes sabían pero el centro de Quito es el mejor centro histórico conservado de Latinoamérica no, no sabías yo no lo sabías no, yo tampoco qué bueno claro es el mejor centro histórico el mejor conservado y es patrimonio cultural de la humanidad entonces aquí hay muchísimas cosas que visitar muchísimo misterio y entre las cosas bellas que están la que más resalta que es reconocida como una de las mejores iglesias desde esta iglesia de la compañía que les cuento para que busquen fotos y eso es una iglesia que en su exterior está hecha con piedra volcánica el volcán Pichincha de acá que queda cerquita de mi casa y por dentro está toda recubierta con láminas de oro de 24 kilates entonces la verdad que llama mucho la atención por su belleza arquitectónica bien bueno una historia interesante que ya podés empezar a googlear y que ahora vamos a escuchar es María José Roballo en la trasnoche paranormal Majo somos todo oídos la historia que les voy a contar no la van a poder encontrar en el google porque no es una historia que sea muy conocida digamos a nivel de o mejor dicho que esté escrita dentro de de las páginas de internet pero es una crónica que existe dentro de la de la iglesia y nos remontamos más o menos a principios de los años 1900 cuando en Quito vivía un señor de apellido Salazar él era muy conocido porque siempre fue una persona que era muy generosa muy bondadosa con todos y además porque siempre estaba sonriendo pero él tenía un pequeño vicio que era él no era tan pequeño bueno en realidad tenía el vicio del alcohol le gustaba mucho compartir con sus amigos a la vez que que tomaba bastante licor y fumaba mucho y es por eso que en ese tiempo le dio esta enfermedad de la cirrosis hepática sí hoy conocemos esta enfermedad y es una enfermedad tratable pero si nos remontamos al 1930 más o menos cuando esto sucedió no se conocía tanto de la enfermedad y no se la podía tratar tan efectivamente bueno resulta que el señor más o menos a los 37 años debido a este problema falleció y dejó en la orfandad a cuatro hijos y a su esposa en ese tiempo la gente normalmente se velaba en la casa más o menos alrededor de mínimo dos días pero normalmente los velorios de aquí eran de dos a cuatro días hoy en día es que la gente casi no se vela y de hecho se crema a las personas a las pocas horas de muertos pero en realidad la creencia de velar a las personas es porque el alma y eso debe conocer bien el padre Manuel el alma tarda un tiempo en desprenderse de la carne según lo que se ha podido estudiar y lo que hablan aquí las leyendas entonces por eso era la importancia de velar a una persona y ahora con la modernidad no sé no sé cómo estará afectando esta transición es cierto se hablaba de varios días no es cierto sí tal cual el abandono del alma del cuerpo exactamente bueno en ese tiempo a él lo velaron dentro de su casa dos días y luego lo llevaron a la iglesia de la compañía de Jesús para dar la misa aquí en Ecuador todavía el pueblo es muy católico somos personas bueno yo no me considero muy católica pero aquí la gente en general es muy católica muy religiosa y en ese tiempo cuando había un acontecimiento de una misa por una velación o una muerte de alguien querido o conocido acudía no solo los familiares sino toda la gente del pueblo que era mucho más pequeño que ahora a la iglesia y fue así que fueron a la misa de este señor Salazar después de su fallecimiento y lo que cuenta la crónica es que cuando estaba rezando el padre de pronto el señor Salazar se sentó de golpe en el ataúd con tal fuerza que abrió la tapa del mismo no decimos uy 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 la imagen sí entonces imagínense el señor Salazar con todo su viuda dijo de repente se sentó en el ataúd abrió la tapa del ataúd y fue ahí cuando con los ojos abiertos quedó sentado y toda la gente que estaba alrededor empezó a correr se pusieron locos hubo tropezones hubo accidentados hubo gente que unía despavorida a la vez que gritaba que el señor Salazar volvió a la vida o sea lo único que gritaban era que volvió a la vida mientras él permanecía sentado en el ataúd y su esposa lo que decidió es irse corriendo a buscar al médico porque en el centro existía antes del antiguo hospital existía un antiguo hospital llamado San Juan de Dios corriendo a buscar al médico para decirle que venga por favor porque su esposo estaba vivo de nuevo después de haber muerto hace tres días el doctor corrió hacia la iglesia y cuando llegó y encontró el cadáver sentado dio cuenta que el señor seguía muerto fue lo que pasó pasó que al morir de esta enfermedad el cuerpo despide gases y estos gases se van acumulando a nivel del hígado y el estómago y como no se trataban los cuerpos de la misma manera en ese tiempo el señor al estar expuesto tanto tiempo a la velación y a la misa los gases ocuparon su estómago y por la fuerza del aire que tenía dentro el señor se sentó en realidad el señor siempre estuvo muerto pero fue una crónica que quedó aquí en la ciudad de Quito de que el muerto había resucitado y a pesar de que el doctor explicó era un hecho físico la gente aquí siempre se quedó con la idea de que fue un hecho paranormal de un hombre que volvió a la vida por efecto de un milagro y muchos más dicen que es por efecto de Satanás por efecto de Satanás Dios y mucha gente se quedó con la idea de que fue el diablo quien lo había revivido María José Roballo con nosotros es fuerte la historia como siempre te decimos le podés escribir en Twitter arroba Josefa Roballo arroba Josefa Roballo hoy usamos numeral susto night numeral susto night puede haber alguien que todavía no la siga José por la duda no 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 ya seguirla ya porque es impresionante y además lo que nos enseñó de su tierra también que sirva esto para los que quieran visitar o estén decidiendo a dónde ir mirá que lindo Quito Ecuador ese centro que ahora nos acaba de enseñar ella con tanta tanta historia gracias Majo nos escuchamos de nuevo el miércoles que te parece gracias si nos escuchamos el miércoles les mando un beso subo fotos de la iglesia de la compañía y y gracias por el espacio nos escuchamos un abrazo a todos un abrazo grande gracias Majo bendición beso chau bendiciones chau chau ahí estaba María José Roballo señoras y señores llegó el momento especial como dice Acuña especial sí señor para escribir en Twitter ya estoy listo o lista para la historia central numeral susto night ya estoy listo o lista para la historia central numeral susto night ya estoy listo ya estoy lista para la historia central numeral susto night la historia se titula cadenas sangrientas es una historia real que vas a oír en este programa y te doy un dato esta es la historia real de cadenas sangrientas a Berta le gustaba contar historias y cuentos que se inventaba ella misma con mucha facilidad Elizabeth era su mejor amiga y se sentaba siempre a su lado en el colegio Berta quería ser novelista y viajera Berta y Elizabeth no querían saber nada de novios ni de chicos estaban siempre contándose secretos y preparando viajes por el mundo sobre todo querían ir a China ya se habían leído una guía de viajes cuando seamos mayores tenemos que ir a China le decía siempre Berta a su amiga preferida durante las clases hablaban y hablaban haciendo planes aunque tenían que tener cuidado para que no las descubrieran seguramente se reirían de ellas con el dinero que iba a conseguir la chinita las dos podrían vivir juntas y dedicarse a lo que quisieran Berta hablaba chino inglés español y estaba aprendiendo francés las dos amigas eran las mejores del colegio en todas las asignaturas también les gustaba hacer travesuras y reírse las dos eran flacas y ágiles y se subían a los árboles con suma facilidad un día Berta le dijo a Elizabeth seriamente después de pensarlo mucho que tenía un secreto fue cuando cumplió 12 años y se quedaron solas después de la fiesta de cumpleaños eran casi las 12 de la noche y estaban sentadas en la escalera de su casa muy juntas Berta le dijo Elizabeth me gustaría que cuando fuésemos mayores te vinieses a vivir conmigo en serio cuando cumpla 18 voy a recibir la herencia de mi abuelo son bastantes casas mucho dinero pagarés y esas cosas ah y la casona grande esa que tiene piscina y bosque me gustaría que te vinieras conmigo y que viviésemos juntas vas a querer Elizabeth abrió los ojos como platos eso era otra fantasía de su amiga vamos no fastidies es verdad Elizabeth en serio no me crees voy a ser rica cuando sea mayor y si quieres te podes venir conmigo te gustaría si obvio yo también quiero estar con vos pero me parece que mis padres no me van a dejar no es ahora será cuando tengamos 18 años y seamos mayores de edad se lo he preguntado a don Bruno el de sociales y me dijo que a los 18 nadie te puede mandar decime la verdad te vendrías conmigo viviremos juntas y yo escribiré novelas y vos tocarás el violín bueno y viajar viajaremos por todo el mundo pero tenemos que esperar a que tengamos 18 yo quiero ir a China y encontrar a mi papá y a mi mamá y decirles hola acá estoy incluso les dejaría una de las casas del abuelo y tu abuelo te ha dejado todo ese dinero y todas esas casas si mi abuelito se murió el año pasado no podía vivir de pena se parece a mi se murió la abuela él no aguantó solo se murió tres meses después de mi abuela me mostró todos los papeles del testamento y él me lo dijo vos te acordás de mi abuelo lo vi poco me acuerdo del bastón íbamos mucho de paseo y te dijo que te dejaba vos la herencia sí a mí y me mostró los papeles los tiene mi mamá en la caja fuerte y no le deja nada a tu mamá me parece que algo pero no sé cuánto un día escuché a mi mamá hablar con mi papá decía que eso no podía ser mi abuelo me dijo una vez que mi mamá ya le había sacado bastante y que su dinero no sería para su amante me lo jurás sí te lo juro Elizabeth mi abuelito me dijo que a los 18 años me lo daría todo el dinero y las casas todo tenemos que esperar siete años más cuando tenga el dinero iremos a China y buscaré a mis auténticos padres eso será lo primero que hagamos vas a querer venir conmigo a Elizabeth se le saltaron las lágrimas y comenzó a llorar en silencio su amiga se sobresaltó y levantó la cabeza ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? no me pasa nada es que soy muy feliz no llores siete años pasan rápido nos vamos a ir a la casona grande a vivir ¿qué te parece? pero ojo no tiene que enterarse nadie tiene que ser nuestro secreto qué lindo sería Berta qué lindo no lo puedo ni imaginar la voz de su mamá surgió desde la puerta de su casa arriba de las escaleras vamos chicas que es hora de cenar que ya es tarde luego aquella noche Berta se acostó y tomó un libro para leer como tenía por costumbre su papá y su mamá se acercaron a la cama y le acariciaron el cabello su padre se llamaba Antonio tenía el pelo canoso y era bastante guapo y muy alegre había sido periodista de joven y por eso iba a escribir en los periódicos ella quería ser como él aunque sus padres estaban separados su padre venía mucho a verla a ella le gustaba jugar con él y que le contara cosas de cuando había sido periodista ¿te gustó la fiesta hija? le preguntó su padre ¿te divertiste con tus amigos? sí, me gustó mucho fue muy linda gracias papá y decime ¿qué le decías a Elizabeth Berta? nada son cosas nuestras la madre desde la puerta la miró fijamente tenía el rostro frío y huesudo y siempre estaba cansada y enferma quejándose de cualquier cosa se llamaba Charo y ella era ya casi tan alta como su mamá era madre adoptiva y recientemente se había separado de su padre Antonio que también era su padre adoptivo se separaron porque su madre se veía con otro hombre y disimulaba como si ella no supiese nada y fuera tonta corazón ¿sabes que no tenés que decirle a nadie de lo de la herencia? la gente es muy mala van a querer quitarte el dinero vamos mamá Elizabeth es mi amiga no tenés que confiar en nadie Berta la gente está loca no se lo dije a nadie mamá solo a Elizabeth y no vas a querer estar con tu pobre madre Berta la vas a dejar que se muera de hambre mamá nunca te voy a dejar vas a ser una chica muy linda ¿sabes hija? Berta dejó el libro se abalanzó sobre su madre y la besó en la mejilla poco más tarde la escuchó cuchichear por teléfono con ese hombre moreno que parecía ser su amante entonces se tapó en la cama y llamó con el teléfono a Elizabeth ¿estás dormida? no ¿querés que te cuente un cuento? ¿uno de miedo? sí trata de una chica a la que quieren matar contámelo contámelo se lo contó un cuento emocionante que a su amiga le encantó al final de curso la madre de Elizabeth se encontró con Charo en la puerta del colegio y se pusieron a hablar charlaron de lo amigas que eran sus hijas y de las buenas notas que habían sacado le comentó que Berta tenía mucha imaginación le había contado a su hija que en cierta ocasión un hombre con pasamontañas y guantes de látex había entrado en su dormitorio y la había intentado matar si no llegaba a ser por su madre que acudió con unas tijeras y lo ahuyentó no lo cuenta ¿qué imaginación? ¿no te parece? se asombró cuando Charo le dijo que no era una historia que había sido verdad que un atracador había entrado en su cuarto la caja de caudales estaba en el dormitorio de la nena y debió sorprenderse al verla por eso la intentó asfixiar con la almohada ella fue cuando la escuchó gritar tuve que ir a la comisaría ¿sabes? este verano me la llevo a la casona fuera de la ciudad después el 5 de julio durante las clases particulares de música Berta no pudo tocar la flauta traversa no se mantenía en pie se sentía mal mareada y con ganas de dormir había vomitado varias veces la profesora creyó que estaba drogada y la llevó a su casa en su propio auto la madre le explicó es que está tomando un medicamento para la alergia que le produce somnolencia y como ella es tan delgadita le afecta mucho en agosto Berta se fue con su madre a pasar el verano en la casona y Elizabeth con su familia se fue a otro lado las amigas lloraron un poco y se prometieron llamarse todos los días Elizabeth nunca la volvió a ver el 21 de septiembre salió en el diario la noticia de la muerte de Berta en un camino rural cerca de la casona dos vecinos que se dirigían a una verbena cercana vieron su cuerpo tendido a la una y media de la madrugada había cadenas en sus pies totalmente ensangrentadas la familia había denunciado su desaparición el día anterior la muerte había sido causada por asfixia los padres de Elizabeth intentaron que su hija no se enterara de la noticia pero fue inútil todos los canales emitían comunicados y especulaciones sobre el asesinato cuando se enteró Elizabeth no paró de llorar en todo el día negándose a comer exigiendo que volvieran a la ciudad regresaron a los pocos días y se encontraron con una ciudad sumida en comentarios todo el mundo tenía una opinión sobre la causa del asesinato de la nena de la nena china adoptada por Antonio y Charo en el 2000 la transacción les había costado 3000 dólares Elizabeth se enteró que el pediatra de Berta había declarado que la nena no tenía ninguna alergia y que Antonio el padre adoptivo había comprado a comienzos de julio en la farmacia del barrio 50 dosis de Orfidal un potente ansiolítico también se supo que la madre jamás denunció en comisaría ninguna agresión y que en la casona había cadenas iguales con las que habían atado el cuerpo de Berta el 24 de septiembre detuvieron a la madre acusada del asesinato de su hija adoptiva y dos días después al padre encerraron a la pareja en una misma habitación de la comandancia de la guardia civil que tenía escuchas y donde la madre le decía a su ex marido vos y tus fuegos te pudiste deshacer de eso Antonio contestó callate que a lo mejor nos están escuchando Elizabeth una mañana acompañó a sus padres al palacio de justicia y preguntaron por el juez de instrucción llevaba su teléfono repleto de historias de Berta se sentaron en uno de los bancos corridos del vestíbulo y aguardaron a que acudiera su señoría contaron todo esto lo que llevó a dilucidar el asesinato esta historia es real basada en el caso Asunta Basterra Porto Caso Asunta el caso Asunta es un crimen sin sentido del que no se conoce el móvil en el que unos padres matan a su hija de 12 años después de darle la vida de una reina y estando en sus cabales probablemente nunca se sabrá por qué este acomodado matrimonio de Santiago asesinó a Asunta tras un macabro plan urdido y orquestado durante cuatro meses la sedaron y luego la asfixiaron abandonando su cuerpo con prisa casi a campo abierto y con la luz de luna llena el 21 de septiembre de 2013 Noche Night Noche Paranormal Dijimos que era fuerte la historia no mentimos en nada y te dije que te iba a contar de qué se trataba el caso Asunta Basterra o simplemente caso Asunta así fue denominada por algunos medios de comunicación españoles la investigación judicial en torno a la muerte de Asunta Basterra Porto una nena de 12 años desaparecida el 21 de septiembre de 2013 y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una pista forestal del municipio de Teo en la Coruña la niña Asunta Basterra Porto cuyo nombre original era Yong Fang de origen chino había sido adoptada con solo un año de edad por el matrimonio formado por la abogada Rosario Porto Ortega de 46 años y el periodista Alfonso Basterra Camporro de 51 años de edad esta historia es real así como la escuchaste y obviamente pueden buscar más información y nos están escuchando de España también sí señor material que quieran ahí lo pueden buscar el caso Asunta obviamente lo conocen bien señores hasta acá llegamos gracias a todos numeral susto night numeral susto night podés seguir tuiteando durante la madrugada pero ahora es el momento de una bendición hoy la necesitamos más que nunca fue muy intenso el programa de hoy y decime Héctor para que no lo pudieran escuchar completo donde, cuando ahora en 10 minutos lo subimos a mi canal de Youtube y a mi canal de Evox se meten en mi Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor y ahí están los links vamos entonces con la bendición para todos para las familias y para todas las personas de buena voluntad que el Señor los bendiga y los guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes que el Señor vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre siempre misericordia que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre siempre la paz y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sus intenciones sus familias sus hogares sus seres queridos todos los que les desean el bien en el nombre de Jesús amén y amén abrazo de luz para todos abrazo de luz para todos abrazo de luz Manuel gracias muchas gracias Héctor muchas gracias May gracias a vos Manuel el miércoles tenés que volver pero tal cual acá estamos firmes sí señor y el martes 4 de septiembre vamos al teatro otra vez segunda y última función de mirada mística en Capital Federal tenés que estar ahí saca tu entrada www.plateanet.com www.plateanet.com 52363000 52363000 o directamente vas a la boletería del teatro Rodríguez Peña 1062 mañana o cualquier día de la semana de 11 de la mañana a 8 de la noche vas y compras tu entrada en efectivo débito crédito 2x1 todo el mundo tiene que estar ahí Manuel queremos conocer a la familia queremos saludarlos a todos y cada uno no